Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadre Bueno, ya habéis visto que estos días no he subido muchos vídeos, ya vuelvo a estar otra vez a tope con el trabajo Esas son épocas un poco dificilillas, pero bueno, iré subiendo cosillas a medida que pueda Una de ellas es esta, la revista Jugón, la número 140 que acaba de salir, está fresquita, fresquita Y la tenemos al canal porque trae cosillas de la liga, vale, me agrae que es un modo de liga este Que son importantes si queremos completar las colecciones que nos marca aquí los amigos de Panini Vamos a entrar en septiembre, que es un mes con muchas novedades cromeras Ya iréis viendo que van aterrizando y llegando colecciones bastante importantes Otras se venderán en España, otras no, evidentemente Pero vamos en una época que es muy buena, es muy buena para los cromeros como yo Y que seguro que muchos de vosotros disfrutaréis Pero bueno, me dejo de rollos, vamos a abrir la revista Jugón, que es a lo que hemos venido aquí Número 140, 3,99 Como siempre Y quitamos el plástico Epa, no quiero romper, al final rompemos el plástico porque es más plástico Quitamos esto por aquí Y nada, la lucha por la liga, es como se titula la revista Bueno, las amenazas de la Champions, ahí sale Cristiano Ronaldo con la Juve Jugón Estal, nuevos nueves, posters, bueno, lo típico, no, lo típico Lo típico La típica revista Jugón, que bueno, no os la voy a desgranar Porque bueno, para eso ya seguro que echaréis vosotros un vistazo cuando la compréis Así que nada, vamos a ver La liga, tal, la cabeza del jugón Bueno, poquita cosa Artículos interesantes, algunos más interesantes que otros Seguro, posters que seguro que aprovecharéis para poner en vuestra habitación o lo que sea Unos rankings, las urnas más jugoleras de Europa Hay algunos artículos que siempre lo digo, que están bastante bien Y otros que son un poco infantiles, ¿no? Para qué negarlo 11 razones para acordar el Mundial Bueno, pasatiempos Aquí está Pavón del Boca Juniors Un pequeño informe sobre la Champions League Revival del Mundial Para que nos acordemos de lo mucho que nos costó hacer la colisión del Mundial Y lo importante que está aquí Lo pongo así para que se vea más o menos, porque la cámara no me da para más La próxima jugón 141 de octubre trae otras dos ediciones limitadas Que serán dos super fichajes como protagonistas Ay, amigo Y nos trae dos sobres de Megacrack Así que tampoco va a ser ninguna maravilla la 141 Solo dos limitadas de Megacrack y dos sobres Así que, poquita, poquita cosa Vienen un poquito más Bueno, tampoco os creáis que vienen mucho más, ¿no? En este jugón número 140 Porque vienen las ediciones limitadas de Arthur y de William Carvallo En el Betis y Arthur en el Barça Ediciones limitadas que vienen en color, en un fondo verde Mega fichajes Y la de Arthur, como veis aquí, no sé si se aprecia Pero fijaros aquí El palo que le han metido Fijaros aquí Vaya ruga que le han metido Me cago en... Me cago en Panini Y en todo lo que se menea Bueno Tengo que comprarme otra Y para tenerla en perfecto estado O sea que ahí estamos Ahí estamos Un desastre completo Arthur Fijaros ahí como tiene la marquita Seguro que la veis Está hundida aquí Está marcada, está hundida la tarjeta Así que nada que hacer Y William Carvallo Que esta sí que está en perfecto estado Las ediciones limitadas Esta número 140 Y luego después Tenemos por aquí La pegat... Bueno, los cromos conmemorativos, ¿no? Que le llaman ellos siempre De la liga Con los escudos Y con a quién pertenece el álbum Lo típico que sale todos los años Y dos sobrecitos De Mega Cracks Que veremos a ver Simplemente por abrirlos Así un poquito A ver que nos sale Que tampoco creo que nos salga mucha cosa Pero bueno, a ver si me sorprenden Tenemos por aquí A Bruno El defensa del Getafe A Oscar Duarte Del español Y esto Y esto Y esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un trozo De carta Fijaros Fijaros Es un trozo de carta Un fallo de impresión Debe ser Un fallo de impresión Esto es un Debe ser trozo de césped Por aquí en verde Y bueno, se aprecia en el vídeo Y aquí se ve un borde azul Esto es un cacho de carta Que lo han cortado con la máquina Y se ha metido dentro del sobre Vamos a seguir viendo A ver si pertenece a alguna carta Porque Susa Eta Del Aleti Bilbao Tenemos a Rubén Sobrino Del Alavés Samu Castillejo All Stars Bueno, pensaba que no iba a salir Ningún All Stars Este es de bronce No hay Villarreal Ya sabéis que Samu Castillejo Ya no está en el Villarreal Y Víctor Ruiz También del Villarreal Bueno A simple vista Parece que las cartas Están correctas No tienen No tienen nada Pero Se ha colado aquí Se ha colado Este cortecito Alucinante Alucinante Yo Cada vez Me llevo más sorpresas con Panini Es que es increíble Esas cosas con Panini América no pasa Ya os lo digo yo Y por último Para terminar ya Tenemos aquí el último sobre Junior Firpo Del Betis Umtiti Del Barça Tenemos a Cucho Hernández Ojo al Cucho Y a Chimi Ávila Que son dos grandes jugadores en el Huesca Mucho ojo con ellos Y ya están empezando a dar que hablar Seguro que muchos Los conoceréis ahora Pero bueno Yo ya los tengo visto en segunda división Y ojito con ellos Dorado en el Rayo Vallecano Carvajal En el Real Madrid Y este brillante de aquí atrás Que está pegado Pues es un All Stars Y es Sergio Ramos en versión plata Así que bueno Ni tan mal Dos All Stars en dos sobres Así que tampoco no nos podemos Quejar demasiado Así que me puedo quejar De Las limitadas Pues William Caballo no Pero la marca que me han metido aquí En la carta de Arthur Pues Telita Telita Bueno Pues nada chicos Ahí lo tenéis Revista 140 de la Jugón Sin nada interesante dentro La chicha de siempre Artículos y tal Alguna Columna De algún youtuber Que no le interesa a nadie Y Cartas de Mega Cracks Y dos cromos De la Liga Este Y bueno Si os habéis fijado Si es verdad Me he hecho un tatuaje Nuevo Ahí está Ya que algunos sois muy observadores Bueno Nos vemos en siguientes vídeos Espero que os suscribáis Dejéis vuestro like Como siempre Nos vemos en el siguiente Hasta luego